ay que rico el chile imagínese puro sabor a esto se llevaba calcadito de pimienta porque y entonces y le digo pues esto tiene sabores puro consomé de no fue en el en vivo no hay salado porque mucho consumen entonces como consumen salados y entonces digo yo no saben cocinar nunca han cocinado de lo que pasa termina para mí cuánto le pachan pero ya está es que si se ve bueno fíjate ven si hay me apartas para mañana sal de ahí si se ve bueno y eso es donde lo probaron es que no va a ser de su manera mire eso es de su manera más que la pimienta eso es donde lo vieron ustedes nunca comité aroma no recuerdo yo así para que si no con salchicha también es como con salchicha ajá como cuando se la salchicha o chorizo y la hace con huevo entonces el chorizo también pero como nosotros éramos tan pobres que ni hasta ni llegábamos si es que antes uno pero hasta ahorita vas a ver ves si vos ni estuviste viendo bien estuve viendo el proceso que pajera pero yo veo que usted si lo pruebas yo también lo pruebo a mi ave se me dan cosas yo se pedí poca para eso para que probar para algo así de carne yo si ahí me das tu porción esa de carne de clavo yo la verdad soy bien poca no soy bien me da ser bulla que he comido aquí porque no lo he visto y viene chunga es que no se me va a decir algo que me pueda comer como decía hoy si quiero comer esto no le hago mal la cara tampoco va sino que más que sobró pan va vos si ve si no que le estás echando ahí bien 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 color a panza si porque va vaya no me dio de sombrero lo traía que presentación y unos pancitos más que me hizo ir a traer allá hay una tía esa ve esa es la tía no hoy no compraron creo yo que no mexicanos esa la pieza esa está bien hombre espérate que ahorita está caliente a ver la boca no está mal no es huevo con carne no que no está mal me gusta porque picantito me gusta que sabe a huevo sabe a carne si está bueno si está bueno y dígale que así yo lo voy a hacer mañana yo le digo que es una comida normal pero no me quedo así va pero este sazón es diferente así es o menos no pero está más bueno de verdad pero pica va no apetece comer no 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 venga 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 yo estaba viajando venga 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 grande 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 cierre ahí está vámonos va pero espere mi agua qué diablo qué diablo vamos pues qué es qué es qué es una pachita muchas gracias no no va a llegar nada ya no pero bien llevémosle llevémosle los bichos aquí aquí esto lo bueno si lo voy a hacer mañana está bueno está rico es la vez y lo hizo ahora quiere más a los pisos de ella con eso lo acabes pues me retiro no sé qué diablos aquí de no sé qué aquí venimos para que pruebe esto y nos diga qué tal calificación del 1 al 10 está rico vaya 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 como hagamos lo mismo con los que ama hagamos lo mismo con los hagamos hagamos lo mismo con los camarones así que le parece que le parece que le parece no te cobrás así porque si yo fuera hombre no te voy a perdonar no ni le llegas pero mira vos quedarías como un camarada con una otra camarada grande ahora grande califique aquí lo voy a hacer mañana danos clases danos clases danos tu puntuación pero poquito faltan varios sí 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 un poquito yo qué del 1 al 10 del 1 al 10 yo lo hice pobre del 1 al 10 un 8 8 9 dame el 10 yo lo hice dame el 10 telita telita mi niña y usted que cantar ranchera ya la conocen a la vez si la ves si no lo ha hecho ¿por qué? esta la ha hecho cálomo y el cálomo lo ha hecho bien pero mira 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 el chuchu va o sea si lo hice yo pero si lleva pimienta don John es que el sabor que da don John también se dice un sazón es que nosotros somos cocineros de años nosotros tenemos experiencia no yo sí yo pero siempre ha cocinado no o sea y entonces que hace cuando va a la cocina a comer no porque a veces le pone a cocinar no yo no cocino le traemos el platillo que vamos a degustar mañana ah con sugar se va todo el plato vamos a empezar con el sugar viejo es que si la traguna se lo va a acabar todo mejor no mira pues todo que rico vamos a poner carnita así lo voy a hacer mañana ¿qué le parece del 1 al 10 10 10 bien una tortillita una toda 10 tenían ahí le dijeron vuelta sugar así lo voy a hacer mañana papi está bueno está rico de 1 al 10 sí yo lo hice no no le creas no solo el huevo 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 probemos a ver es que estamos probando una nueva cacerola una nueva olla una nueva olla que lo que hace para sanjardín que él anda dándose los créditos yo creo que le doy el sazón a la carne cabal cabal sobra una va pero dejamos cuto lo piccante está bueno la carne está blandita está bueno el huevo como que le da un sabor diferente a la carne está bien ¿quién lo hizo? recién ¿cuál le hizo? está rico es lo que va a hacer mañana ¿será que es si me queda para mañana? está bien falta chistín falta chistín ya lo probé ¿de luna al diez? ¿de luna al diez? como un ocho ¡soco! ¿por qué la abuelita no lo hizo picante? venga vení el sazón de ella viejo ¿por qué? ya ves viejo chile verde chile verde chile verde chile verde venga ahorita 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 mi salvadora ahorita chile verde mi salvadora y tortuguita ¿qué se hizo? si yo ando hasta Cachucha y esta volada doble me levanto y ¡pum! y estaba volado ahí clavito de abajo es como doble es cierto ahí viene ya si ve ahí viene mucha pues sí está bueno no sé que la pata que la pata que le dé rayo que la pruebe ver Kiko pero solo está el chile hágale señas mire nomás saqué la pierna y ya paró ah sí es cierto hágale hágale mejor se fue es que que es la de Pile dice si hubiera sido ya si hubiera sido atrás hágale como el como malo y pero pero está pero es que ya aunque esté feo te va a decir que está rico no pero está está bueno está bueno está preocupado no que viene que el día de mañana creo que van a haber vientos porque estas nubes son de viento pero está negras oscuras entonces el problema el problema va a ser si vos que anás pues está cuasín porque vive negro porque vive negro está cuasín sí o malo ya con razón venía pelada hola me olvida el nombre bien tacaño usted se llama espéreme no me diga no me diga se llama Isabela tiene cara Isabela María Antonella Antonella Rebeca Marta Caramela Patricia Estefany si la neide neide que te ama cuando fuimos allá al cerro cuando fuimos al cerro cuando fuimos al cerro le pregunté yo Sarquita Sandra Sonia Sarai Ceci no Zanahoria Cebolla Susana Sandra Cebolla Salamandra Salamandra Silvia y eso que no soy tacaño